¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! Exotor Spurshield. ¿Puede ser? Hermana Losita, alabada sea la profundidad. Soy la última de mi partida. Fuimos cargados por la gran horda a aventurarnos al mundo ciego y comulgar con las criaturas extrañas que allí residen. Deben haber oído las noticias del despertar que nos llegó, pero los peces de las profundidades no comprendieron nuestros ruegos y nos engulleron como nuestra... a nuestra partida de reconocimiento. Bueno, quizá eligieron no comprender, hermana Exotora. Somos la base de una gran cadena alimenticia. Nuestras voces son muy frágiles, muy débiles, me temo. ¿Y cuáles de las criaturas miran, criaturas más pequeñas que nosotros? Equinodermos y erizos de mar que abarcan menos que nuestro clan más débil. ¿Hemos también sido asesinos de nuestro tiempo? ¿Qué vida es vida? ¿Qué vida es merecedora de vida? ¿Despertaron las bacterias? ¿Los virus? Incluso, incluso nosotros que devoramos las bocanadas que flotan en el mar, quizá no comprendamos los gritos de las motas de la oscuridad. Aún así, ¿qué opciones tenemos? Aquellos cuerpos no pueden vivir solo de sal y de mar, y no tienen control de la industria y creación. ¿Quiénes deben morir para que otros vivan? Eso estuvo grandioso. Oh, quisiera que pudieras venir con nosotros. Yo también, maestra Pokémon. ¿Agarraste algo nuevo? Pues, si te soy sincera, toda una colección. Ocho formas nuevas de dividir tu corazón. ¡Ja! ¿Sabes? Conocí a una ballena boreal debajo del hielo. Era horrible, terrible, blanca como la leche, ojos como... Tenía 200 años, tal vez más. Tenía un arpón atascado en su mandíbula que había recibido en 1830. Lo que debemos saber parecido a ella. Vio a la humanidad retorcerse y tambalear y enferma de escorbuto en barquitos de madera. Peleando por el petróleo por encima de espermas de ballenas. Los vio perdiendo su cabeza sobre si venimos de monos aullantes o dos inocentes en un jardín. Vio los muros levantarse y los muros caer, todo eso. Y vio a su gente propia, gente despertar. Es una vida solitaria para vivirla tanto. Saber que lo que amaste te dejará hace décadas, generaciones atrás. Saber que vivirás mucho más que aquellos que amaste, más que la luna y el sol juntos. Ten cuidado como repartes tu corazón, maestra Pokémon. Me gustas. Y no quiero que termines como ella. Gracias. Gracias en verdad por traernos hasta aquí, amiga. Espero que encuentres lo que buscas. Ahora, la que fortaleza cayó. Desearía poder ser más de ayuda. Pero ningún clan de criaturas de mi lomo sobreviviría a un viaje alrededor de dos continentes para llegar a San Francisco. Te voy a extrañar, Jessy. ¿Y cómo dices mi nombre otra vez? Ballena jorobada, pero... ¡Eres hermosa! Mejor que ese sabueso que arruina la última. ¡Horror! Atrapa a los que puedas, Jessy. Te veré del otro lado del mundo. Entonces, ¿qué hay de bichos? No estoy seguro acerca de los insectos. Los reportes vacilan mucho. Las abejas de miel se retiraron a un lugar secreto. Y las hormigas amenazan con abrazar la violencia por la pata que amenaza el montículo equivocado. Sin embargo, cada uno parece inusual en su exclusividad a lo de sus clases. Sí. El resto de nosotros. El problema es que estamos todos por nuestra cuenta. No es como que cada ave solo quiere seguir construyendo nidos y picotear semillas y volar al sur del invierno. Todos quieren una casa y un iPad y un auto y menús de comidas para llevar. Y esos videojuegos, pero con controles que funcionen para pezuñas. El mundo es tan grande para que todos vivamos en esa forma, amigo. Somos cada uno de nosotros únicos. Betesda. Aquí creo es donde Mímico y su animilicia flaquearon. Fallaron. Ella los trató como si fueran una única manada. Todos con la misma meta y necesidades que las suyas. Sigo pensando que ese apestoso koala tiene falda de perlas. Los koalas solo pueden comer eucaliptos, dice Kyle. Su propia fisiología. Porque es todo lo que sus cuerpos pueden digerir. Incluso dándoles de comer pecans y tofu y ensalada, deben haber tenido los dolores y la mierda por meses. No solo de ejércitos se vive. Es todo el maldito mundo. Y bueno, hablando de mierdas. Sarsa, Jesse quiere ayudar. Le dio comida a los animales en el fuerte cuando todos estábamos hambrientos, como... Aranda, no cabrón. Venir de la misma camada no significa que te partiré los cuernos si te pones del lado de los sapiens otra vez. Tienes horribles dedos pequeños, Benjamin. Sal de aquí. Pues yo prefiero llamarlos una suiza en uno, Sarsamora. No sobreviví al maldito Lincoln para que una maldita sapiens pudiera jugar al doctor. No vuelvas a decir esa palabra, Sarsamora. Sándor, no. ¿Cuál palabra? ¿Sapiens? Tu maldita homo sapiens puede... Y te veré... Servida junto a un pastel de arándano. ¿Entiendes? Dices una vez más esa palabra, Sarsamora. Tienes un mejor lugar donde estar. Consíguelo de otra forma. Esto es oficialmente un gran viaje norteamericano. Estás muy tranquila, Jesse. ¿Nadaste muy rápido después de comer? No, no, es... No me siento muy bien, Betesta. Es... Es hoy. Jesse, ¿estás...? ¿Jesse? Ay, no. Ay, cariño. ¿Beth? Está bien, cariño. Es muy natural. ¿Es tu primera vez? Cariño, ven aquí. Iremos al arroyo. Te lavaremos, te enjuagarás esos jeans y los podrás colgar para que se sequen. Quiero a mi mamá. ¿Vaquerá? Sandor, no quiero que veas. Ven, Potter. ¿Pueden buscar un lugar donde poner un campamento? Los encontraremos cuando terminemos. Palas, eres doctor. Sandor, no, 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 no. Cariño. Tú, uh, ve y... ve si puedes encontrarle algo con qué ayudarla con él. Bueno, yo... Bien, está bien. La cuidaremos, Sandor. No te preocupes. La vamos a proteger. Bien, deben haberla quemado cuando la gente todavía estaba peleando por combustible. Dios, ¿a dónde pensaban que iban a ir? ¿Qué lugar del planeta no tiene animales? Nunca tuve un auto. Iba a todos lados en bicicleta y era vegano también. Por favor, chico, no tienes que leerme tus credenciales. Yo cagaba en público. Me lamí a mi propio culo y comí más kilos de carne enlatada en un mes de lo que tú pesas seguramente. Cualquiera que todavía se preocupe por lo correcto la va a pasar muy duro. Y jodido en la tierra del asesinato y el canibalismo. ¿Eso es... razón por la que evitas las ciudades? ¿Mayores depredadores? Sí. No es peor. Demasiadas animilicias, milicias humanas, cazadores furtivos, hippies, bestios, científicos locos y demasiadas carroñeros. Carroñeros. Los padres de Jesse, así es como... como murieron. O al menos eso dijo ella. Sí. Este lugar parece haber sido vaciado de todo lo que podríamos necesitar. Ni calmantes, ni almohadillas térmicas. Sí, ni nada por el estilo. Dame esa caja de ahí arriba. Algunas cosas. Sí, sí. Que a un hombre conoce. Perros viejos y trucos nuevos. ¿A quién carajo le dices viejo encadenada carne de cañón bingo de dos puntos? Para que lo sepas, tengo apenas cinco y medio. ¿Crees que porque a un pura raza como yo no le quedan más de un año o dos, estoy listo para tener la maldita piedra alrededor del cuello y ser arrojado a un lago del condado? Antes que el diablo ocupe su trono, aprenderé lo que mierda necesite para ser su... para ser su... para mantenerla a salvo. Escucha, lo siento, Sandor. No quería... No. No es tu culpa, chico. Lo siento, en serio. Yo solo... ¿Cómo se supone que le enseñe un carajo? No sé matemáticas. Ella me enseñó a leer. No al revés. Le pagué una clase a una tortuga para que me enseñe todo lo que aprendió de cualquier libro que agarró y todavía no sé qué mierda era Vietnam. Y más que eso, no conozco sus costumbres. Ya está perdiendo su español. Y no sé qué significa ser latino, ni latina, ni judío, ni católico, ni norteamericano, ni mujer, ni cualquier otra cosa humana. ¿Cómo voy a enseñarle todo? O los salmos, o contarle cómo vinieron sus antepasados, que cocinaban, que comían, que cantaban. Yo... ¿Cómo voy a enseñarle? ¿Cómo se supone que sea ella? ¿Y cómo voy a costear tanto una quinceañera a un bar de Baphispa cuando ni siquiera puedo? Sandor, escucha, no tienes que... Jesse? Se fue, se fue, carajo. ¿Sorzo? Alguna mierda se llevó a Arándano. Estaba regresando del lago con tu cachorra y me estaba disculpando con mi hermano. Y se rió y luego gritó y esta cosa bajó y fuimos rodeados por todos lados y estas voces, estas formas en los árboles y... ¿Qué era, Sarza? ¿Humano o animal? ¿Eran depredadores o carroñeros? ¿Caroñas? Ah, no, Vaquera, no estás en peligro. ¿Sandor? Potter, Potter, hey, está bien. Sé lo que era. ¿Y qué fue lo que viste? Un dragón. Ay, por favor, no era un maldito dragón, Potter. Usa tu maldita cabeza. Escucha, no sabemos qué más despertó, Chirrut. Estaba gritando rojo y blanco y azul y tenía ojos como serpiente y espinas por todo su cuerpo. Escupía ácido, quemó la cara de Arándano antes de que... de que... Sus alas eran enormes, tres metros, tal vez más. Lo juro por la vida de mi madre. Tu madre está muerta, Bambi, y podrás jurar por tu maldita cara si no te... te... Tenemos que ir por mi hermano. Tú puedes rastrear. Es toda la maldita razón por la que te quería, Mímico. ¿Puedes encontrarlo? Vino desde el cielo, Sarzamura. Pero las cosas en el bosque tienen pelos, usan ropa. Nos tenían rodeados, pero entonces grité y... Ustedes vinieron atropelladamente. Ellos solo... solo... desaparecieron. ¿Quieres que falle? Estaré a salvo aquí. Se espantaron cuando escucharon que otros venían, ¿cierto? Si son humanos, tal vez tienen armas de fuego. Si son animales, tienen instintos. Si voy a seguir esta loca cacería de cabras, me van a ayudar a levantar este campamento con cada aliento de su vida primero. Kaio, tienes el... Se llaman tampones, Andor. O bueno, así me han dicho. Eres una buena mujer, Beth. O Beth. No te hagas el moderno. A estas alturas, he encontrado tantos usos interesantes con la palabra de M. Muy bien, descansa, Jesse. Ya regresaremos. Nos vamos de cacería. ¿Jesse? Jesse, cariño. Jesse. ¿Mamá? Jesse, niña. ¿Estás bien, cariño? Creo que tuve una pesadilla. Eso va a pasar seguido. En estos tiempos, sueños muy vívidos. Las cosas se ponen dolorosas. ¿Cada mes? Pretende que eres un lobo. Estoy seguro que Sandor lo disfrutará. Estás creciendo y no hay nada de malo. Extrañas a tu mamá, ¿verdad? Sí. Sigo soñando con ella. Sigo pensando que la escucho llamándome. ¿Y él te está ayudando? Sí. Gracias, payas. ¿Cómo supiste de ladrido? Pues me volví tan doctor como un animal puede ser a estas alturas. Palas, cat. No tenemos un muy buen sistema inmune. En la naturaleza vivimos a tales alturas. Hay muy pocas bacterias. No desarrollamos ninguna inmunidad o enfermedades. Así que me autoeduqué. Para el momento del despertar, los animales merecieron hacerlo con su edad humana proporcional. Un animal de solo unos pocos años, pero a mitad de su vida útil, consiguió el entendimiento de adulto humano, no de un bebé humano. Los animales de vida corta parecían aprender más rápido y retenían mucha más información en una taza alta. Pero pretendiendo para todos nosotros que vivíamos tanto como podamos. Tú descansa, bebé. El campo está instalado. Sandor volverá muy pronto. No hay nadie en estos bosques podría saber o llamarte por tu nombre. Ten dulces sueños, cariño. Tres sueños.